Soy la otra, la caricia que me mueve. Qué día tan bonito. Muy bueno. Perfecto para los caballos. Y para nosotros también. Me encantan estos días de disto, aliados y frescos. Me permite hacer un buen día. Me parece que me hace un día muy especial. ¿Quiénes vienen allí? Tía Sara, vivo Andrés y alguien que no alcanzo a reconocer. Vamos a encontrarlos, ¿no? Bueno, pero qué bueno verlos. ¡Mira! Es tan raro encontrármelos por aquí. Sobre todo a ti, que es raro verte encima de un caballo. Tío, hombre, sabes que me gustan, aunque no sea mi fuerte. Primos. Primo, quiero acompañar a vosotros. ¿Y esa manchita? Es Muriel, amiga de Andrés. No conoce la región. Salimos a dar un paseo para que conociera nuestras hermosas tierras. Es que bien que dan venido. Bienvenida, nos compraste la visita. Muchas gracias. Mi tío y mis primos. Yo soy Eric, pero lo que necesite. León. Ah. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cuándo bien? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me... ¿Sacan a los caballos todos los días para alimentarse de hierba? Bueno, es cuestión de dieta para bajar la ración de concentrado. Todo depende de la cantidad de energía que le necesiten. Imagino que también es para reducir costos. En parte sí, pero también es porque los caballos necesitan ejercitarse. Imagínate que todo el tiempo estén encerrados en las caballerizas, se volverían locos. No, pobrecitos. Ellos necesitan salir, revolcarse, socializar. Como nosotros. Bueno, ya no más. Vámonos, se nos hizo tarde, muchachos. No, tía Sara, no seas así, otro ratito. A ver, ¿por qué no los invitamos a nuestra casa? Para que Muriel la conozca, ¿te parece, viejo? No, no tengo ningún problema, me parece una buena idea. Además, es hora de comer, ¿no? Ay, sí. Bueno, por mí no hay problema, pero ellos tienen que regresar a San Marcos. ¿Qué dicen, muchachos? Yo creo que sí alcanzamos. ¿Me animas? Depende de ustedes también. Bueno, bueno, no lo piensen tanto. Vamos. Vamos. ¿Te sientes bien, Muriel? Me siento muy bien. Seguro que la estoy pasando increíble. Seguro. Vamos. Yo soy su mujer. Bueno, pues desmontemos, ¿no? Su mamá nos está esperando. Mira nada más que chulería. Está tu madre. ¡Bienvenidos! Mi amor, me disculpas. Creo que te llegamos muy temprano. No pasa nada. Andrés, hasta ahora. Trabajo no me da tiempo de nada, tía. Qué linda estás. Ella es mi amiga, Muriel Caballero. Muriel, bienvenida. Yo soy Norma Elizondo y esta es tu casa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer. Adelante, por favor, sigan. Están en su casa, ya lo saben. En su casa. Todos a servirse lo que quieran. Tenemos comida para todos. ¿Por qué no hubieras vuelto? Bueno, la verdad... ¿Estás trabajando? Sí. Pero estás grande, guapo, bueno. ¿Pues qué, mijo? ¿Pasa algo? No. ¿Por qué? Como que te noto muy callado últimamente. Como si te hubiera afectado el encuentro con la mía de Andrés. ¿Ocurre algo con ella? No. ¿Qué va a ocurrir si la acabo de conocer? A ver, la saludé. Perdón. ¿Y hace cuánto llegaste a San Marcos? Realmente muy poco. Ni siquiera una semana. Pese que estás conocido en la región. Pues empezaste muy bien. ¿Cómo te pareció la gente? ¿Qué tal te han tratado? Es interesante. Por ejemplo, ustedes son personas muy especiales. ¿Y estudias música igual que Andrés? No solamente música, tía. Danza, coreografía, toca el piano una locura. Ahí donde la ven, esta mujer tiene una vena artística increíble. ¡Eh, vaya! Así que estás presentando también un show en el Bar Alcalá. No, 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 en absoluto. Pero eres parte del grupo musical que dirige, ¿cierto? No, nada de eso, tío. La cuestión aquí es que llegó hace muy poco y se irá mañana. ¿Irías mañana? ¿Sí? Me voy. ¿Y por qué tan pronto? Sí, ¿por qué tan pronto? Ella vino a visitar a su madre. Es la hija de Rosario Montes. Qué lástima que te vas tan pronto, Muriel. Nos hubiera encantado conocerte mejor. Ojalá regreses pronto y vuelvas para visitarnos. Ay, que tengas muy buen viaje, Muriel. Ya sabes, esta siempre va a ser tu casa. Dios te escuche, Norma. Muchas gracias por su hospitalidad. Regresen pronto. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da mil vueltas. Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer.